Vamos a saludar en este bloque del programa al Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, el arquitecto Hugo Estorero, quien tiene la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo andamos? Bien, buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, me decía recién antes de entrar en la nota que, bueno, están inaugurando muchas obras, que ayer estuvieron en Laguna Paiva y que, en definitiva, se está viendo el fruto de una gestión que ha hecho especial hincapié en la obra pública, pero sobre todo en la obra pública con impacto social. Con sentido social, exacto, Andrea. Se ha trabajado fuerte en los temas, tal vez, más demandados por la gente. El tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema de la educación. Y, a su vez, también una cuestión que muchas veces se omite, que es el rescate de aquellos bienes de la historia de los santas vecinos. Trabajar fuerte en el patrimonio cultural, en aquellos edificios que, en su momento, fueron el emblema de algún momento del país, como puede ser la redonda, emblema de lo que es el desarrollo ferroviario. Colocarlo ahora para actividades culturales es una reivindicación de lo que fue la historia, esa rica historia de Santa Fe. En el caso del Molino, Franchino, también con un uso de un diseño cultural, la fábrica cultural, pero, a su vez, también que tuvo mucho que ver con el momento, tal vez, de mayor crecimiento de la ciudad en los albores del siglo XX. Con un puerto funcionando a pleno. El puerto, ferrocarriles, vías, capital de la provincia, tal vez, que en ese momento, más crecida del país, en función de su producción agrícola o ganadera. Así que eran todos emblemas de la época que nos parece importantísimo reivindicarlos, rescatarlos y colocarlos en funciones. Ministro, la autovía Ruta 19, ¿hubo algunas demoras en esta obra? ¿Cuándo estiman ustedes que va a quedar habilitada definitivamente? Cuatro lotes, que son los que están desde San Francisco para aquí, hasta lo que significaría la entrada, para un poco más allá, en perfecto cumplimiento de la curva de desarrollo de obra, del plan de trabajo. El último lote, que es la entrada a Santo Tomé, hubo más ajustes, más de acuerdo con la empresa, que ya han cerrado todas las últimas negociaciones, que faltaba ajustar detalles, ya han cerrado positivamente con la empresa constructora, que tenía a cargo el primer lote. ¿Hubo que hacer modificaciones, digamos, respecto al proyecto? No, hubo un par de reajustes, sí. ¿O readecuaciones presupuestarias? Bueno, un cambio de proyecto en lo que hace a la zona urbana de Santo Tomé, que es el tramo del kilómetro cero, comienza en la avenida Luján, hasta el kilómetro 1,5. El restante tramo, que era una cuestión urbana, digamos rural, demoró un poco más, por el pendido de algunos cables eléctricos, que no habían sido detectados en el pliego, y hubo que hacer algunas modificaciones. Ese fue el último ajuste, el último cierre en el plano de negociaciones, así que ya hemos establecido incluso plazos, la empresa en el momento de esa negociación, un mes atrás, tenía seis meses, se comprometió para terminarlo en cinco meses, así que yo creo que el mes de agosto está absolutamente expedito el tránsito entre un corredor fundamental de la provincia de Santa Fe y de la propia Argentina, parte del bioceánico. Seguro. Lo cual obliga a las provincias germanas a continuarlo hacia uno y otro lado, para que se pueda transitar de un océano a otro con doble trocha, que significa ni más ni menos que evitar tal vez la causa de mayor cantidad de muertes y fallecimientos en la ruta, que es el choque frontal. Seguro. Pues se separan las vías de circulación. Para agosto entonces. Agosto queremos estar listos. Bueno, y otra vía de comunicación está acá nomás. Ya lo sé. Está acá nomás, era la pregunta obligada. Por tu señal, Circunvalación Oeste. Circunvalación Oeste y tenemos otra más que es la Ruta 1. Ah, entonces se me va al revés de usted. Ah, nunca fui buena para ello. Geográficamente para allá, dije, me llevo a la circunvalación este. Ahora sí, vamos mirando para allá, Ruta 1. Sí, son dos obras importantes, determinantes para mejorar los corredores que tenemos, sobre todo en las zonas más saturadas. Sacar el tránsito pesado de Blas Parera es imperativo. Estamos a días, a días de lograrlo. Nos faltan los últimos detalles. Terminar el ascenso de Gingor Osteaga y después en el puentecito de Pervístelo Rodríguez. Y ya con eso se puede circular, por lo menos la idea nuestra, el tránsito pesado en las horas diurnas. Pues nos está faltando la iluminación, que no es algo barato, es muy costoso. Claro. Nos está faltando ese detalle. En este caso, entonces, habilitarlo de 8 a 18, 8 a 20, por ejemplo, sería sacar el tránsito pesado de Blas Parera. ¿Y esto para cuándo podría estar? Esta habilitación, digamos, parcial. Realmente, si ustedes pasan con las cámaras y verifican, van a encontrar una gran cantidad de obreros y de equipos, potenciando lo que es el cierre de esta obra, faltándole, como les decía, la iluminación, que va a quedar pendiente, aparte el presupuesto ahí es bastante elevado, y algunos detalles de finalización, como pueden ser señales de tránsito que están faltando, algunos guardarraic que vamos a usar, ya en acuerdo con la municipalidad, los flexbings que se usan hoy en el circuito. En vez de dejarlo al costado de Cilsa, o al costado del Autocruz Santa Fe, colocarlos por un año, hasta el año que viene, por ejemplo, en las partes más sensibles de la circunvalación. Solo para tránsito pesado y en horario diurno en la primera etapa. Y puede también evitarse para tránsito liviano, con las precauciones del caso, pero en principio todo el tránsito pesado va a estar obligado a circular por allí, extrayéndolo de Blas Parera, que hoy es un conflicto muy grave con el tránsito de características más liviano, o sea, con los vehículos de menor porte, motos y autos, bueno, los accidentes están a la vista. Seguro. Ruta 1. Ruta 1. Ruta 1.